Estás de gran público y tenés esta gran noche. Sí, la verdad que fue un gran partido. Creo que capaz no comenzamos tan bien, pero poco a poco fuimos agarrando la mano al partido, haciendo cosas que venimos entrenando. Y bueno, sabíamos que era eso lo importante, empezar a intentar cosas y seguir haciendo cosas para atrasmarlo, que la idea que el entrenador nos daba todos los días cuando nos toca entrenar. Así que bueno, después lo conmarcar también con goles, y estaba muy contento. Pero bueno, esperemos seguir en esta progresión. La verdad que un partido lindo porque mucha gente fue disfrutable. Ya adelante, vamos al señor ahí en la puerta. Gracias. Por aquí, buenas noches. Armando Melgar, de Récord. Yo te quiero preguntar si esperabas una mayor oposición de la selección mexicana, si se puede llegar a decir que incluso te defraudó la competitividad que tuvieron el día de hoy. No, el fútbol, muchas veces, usted tiene que saber también que detrás de cada partido siempre hay una preparación. Y no quiere decir que a veces cuando un equipo opaca el otro sea porque el otro equipo haya defraudado, sino porque capaz trabajó, porque por ahí se preparó bien el partido y las cosas le salieron como querían. Así que nada, fue un lindo partido. México jugó también por muchos momentos bien. Capaz no concretizó como nosotros cuando nos tocó llegar ahí al área pudimos concretar. Así que creo que fue un lindo partido. Vamos a acabar con la fila. Edison, buenas noches. Eduardo López, del diario ASS. ¿Cómo te hizo sentir esta actuación tuya en ese partido después de una temporada complicada en el Manchester United con lesiones, con vaivenes? ¿Y por qué fue tan distinta tu actuación hoy jugando con Mónica Punta cuando en el United tienes una posición, un rol muy similar también con Mónica Punta? No, porque simplemente creo que todo futbolista siempre necesita de minutos, siempre necesita de agarrar ritmo, de agarrar minutos para ese ritmo que está acostumbrado uno a tener, como todo futbolista. Y cuando a veces no lo tienes por diferentes motivos, por diferentes decisiones, es normal que cuesta. Bueno, en este último tiempo, de a poquito he empezado a entrar cada vez más en ritmo, me tocó jugar en el último partido, en Manchester, ahora me toca jugar de nuevo con la selección, me siento cómodo, sentí la confianza del entrenador. Creo que hay muchos factores, muchas veces, que en un futbolista ayudan y hacen la diferencia en el momento de salir a la cancha. Hoy, sinceramente, me toca salir a la cancha con mi selección, con un entrenador que me da la confianza, me lo demuestra, me lo dice, lo hablamos entre todos y digo, esas son cosas que son importantes en el momento de jugar. Y por ahí será eso un poco lo que a veces también te ayuda y te hace por ahí dar ese poquito más o por ahí rendir de la manera que me tocó rendir. Sé que me falta, sé que todavía tengo para mejorar, para agarrar el ritmo que uno ha mantenido siempre en su carrera, pero bueno, es cuestión de tiempo y este futuro. Así que hay que seguir trabajando y metiéndole para adelante. Bueno, tenemos tiempo para tres más, nada más van a hallar uno, dos y tres ahí. ¿Qué están aquí? Buenas noches, mucho gusto probando que vives de Fox Sports, por su última palabra. Independientemente del eliminatorio, independientemente de los momentos, el fútbol parece que también es de momentos. Y hoy Uruguay, a pesar del rival, ves la alineación, ves el roster, hay experiencia, hay juventud, hay calidad, hay momento, hay todo. Realmente este Uruguay está para cosas importantes en la Copa del Mundo que estamos hace cinco meses. Así lo sienten ustedes, así lo ven ustedes, se sienten con esa fuerza interna para decir, ¿por qué no pegarles a los europeos allá en su juventud casa? Mirá, yo creo que se viene una evolución en nuestra selección importante, con recambios, con, bueno, como decís tú, esa mezcla de juventud y un poco de experiencia. Esas son cosas que, si las sabés encajar, me parece, son cosas que dan sus resultados, ¿no? Por el tiempo. Así que, nosotros siempre deseamos las cosas. Siempre deseamos, primero que nada, llegar al Mundial y en el momento que lo logramos, empezamos a desear querer ganar, querer estar lo más alto posible. Y no, digamos, nos ha tocado muchas veces competir contra grandes equipos europeos y nos ha tocado ganar. Y nos ha tocado dar todo y llevarnos la victoria, y llevarnos la clasificación. Y eso son cosas que hay que sentirlas, que en el momento de salir a la cancha hay que desearlas la victoria. Y bueno, después, como decís tú, con la mezcla de experiencia y jóvenes que vienen surgiendo a gran nivel en sus equipos, en grandes equipos de Europa y de Sudamérica, daremos todo lo que tenemos y apostaremos siempre a estar en lo más alto. Y eso, por lo menos, siempre es nuestro deseo. Hola, Manuel Campa, de Maca en Televisión. Oye, preguntarte, ¿qué les ha traído Diego Alonso? Que en bien poquito tiempo parece que es su equipo de siempre, que tiene mucho conviviendo con ustedes, cuando realmente todavía es un periodo corto, el que ha estado al frente de la selección de Uruguay. Mira, yo creo que son etapas muchas veces en el fútbol también, ¿no? Y a veces, seguramente, un entrenador es diferente a otro. Y a veces se necesitan ciertas cosas que por ahí, en otros momentos, se habían estancado o estaban estancadas. Digo, y el fútbol, como hablábamos anteriormente, yo creo que son momentos. Entonces, capaz el recambio de la parte técnica nos hizo ver un poco de que estábamos en una situación crítica, difícil, y que era el momento que no se podía esperar más nada. Y creo que nosotros, primero que nada, nos concientizamos de que, muchachos, es el momento ahora, porque si no, nos quedamos fuera del Mundial. Y eso ha ayudado también a esa energía que traía el nuevo entrenador, como creo que es normal, cuando un entrenador llega a un club siempre trae buenas ganas. Y creo que, pero me parece que igualmente es una mezcla, ¿no?, de esa energía que ha traído, pero también, más que nada, de esa conciencia que hemos tenido de que era el momento de, bueno, de acelerar, porque si no las cosas se iban a quedar como ninguno de nosotros deseaba, queríamos nosotros llegar al Mundial. Así que, creo que es un poco de eso, ¿no? Seguramente el entrenador tiene su mérito en todo lo que está pasando, pero creo que también acá el equipo ha tenido la personalidad para enfrentar el momento y sacar adelante lo que estaba pasando en ese periodo. Gracias. ...un tipo de liga. Para mí el fútbol es lindo cuando uno lo vive con pasión, porque si tú ves un Mundial o ves una Copa Europea o ves una Copa América, digo, más que nada en un Mundial te toca ver jugadores de todo el mundo, no solamente europeos. Te toca ver jugadores de Sudamérica que están jugando en Sudamérica y compitiendo y les toca brillar en un Mundial y les toca formar parte de un equipo donde está rindiendo muy bien. Entonces, para no subestimar ninguna liga, yo creo que lo más importante es llegar a un equipo donde pueda jugar, donde pueda estar, donde pueda sumar minutos, donde agarre esa confianza. Y creo que llegado ese momento, veremos lo que aparece, lo que sale. Yo, como lo dije anteriormente, no quiero hablar de qué equipo me gustaría ir. Yo estoy dispuesto a prepararme a estar a tope y cuando llegue el momento, veré. Así que, que nada, eso es un poco mi pensamiento. Así que no es que tengo hoy, digamos, yo no subestima a nadie, sinceramente. Así que veremos lo que aparece y ahí creemos lo que decidimos. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. 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 ¿Puedo entrar? ¿Mande? Gracias. 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 Gracias.